Sí, quién sabe qué pasó, qué se incendió. Sí, quién sabe qué se incendió. Sí, ya bajó el humo, ¿no? Ya es menos, ¿o no? No sé, yo digo que ya. No, sí, todavía enfrente se ve, sí. ¿Cuándo salimos? De nuevo, al Peñol, hay que salir por el estadio. ¿Por el estadio? Sí, de favor. ¿Por qué? Hasta allá, mira, cómo se ve. Todavía, mira. Sí, sí, huele, huele mucho, ¿verdad? ¿Huele a humo? Sí. Hasta acá llegó todo el humo. Sí. Ya está, se ve, se ve.